¿Quieres un mote en Pokémon Dorado Type-Lock? Solamente tienes que darle like al vídeo, asegurarte de estar suscrito tanto al canal de Splayon como al mío, comentar algo relacionado con el vídeo y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muy buenas a todos, soy Neith y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Dorado Type-Lock. Estamos ahí aquí un día más con Splayon. ¿Qué tal? Pues un poco mal, la verdad es que estamos un poco mal. Después del vídeo anterior nos dieron muchísimo por culo, os podéis pasar, está en su canal por supuestísimo. Estamos jodidillos, eh. Muy jodidillos. Pero a otro nivel de jodidillos, yo creo que la verdad es que da hasta miedito. Voy a hacer click aquí dentro porque si no pues es un poco difícil. Y bueno, la cosa es que por supuesto, frente a tal problema hemos decidido levelear, ¿no? Antes de enseñar el equipo, ¿evoluciona el Pokémon que quieres evolucionar? Sí, vamos a hacer eso, vamos a ir a la mochila, vamos a coger nuestra Piedra Lunar, que a saber de dónde coño ha salido esa Piedra Lunar, y se la vamos a dar a nuestro Eevee, que no evoluciona de noche ni esas cosas, por lo evidente, porque no se hace de noche, sino que evoluciona Umbreon por Piedra Lunar. La verdad es que me habría hecho ilusión que él no hubiera tenido un Espef, porque me habría reventado. Fui tonto, tío, porque yo tenía una Piedra Solar, que es como evolucionaba. La vi aquí, tío. Que por cierto, ¿por qué yo tengo una Solar y no una Lunar, y tú tienes una Lunar? Ya, tío, es un poco raro, es como que estaba tan pensado para nosotros. Y fue tan tonto que evolucionaba en un Jolteon, ¿vale? Pero bueno, Jolteon es atacante especial, nunca en la vida he tenido un Jolteon, así que no está mal. Pues si voy a mirar las estadísticas de mi Umbreon nuevo, nivel 21, de momento no es gran cosa. Vale. Pero tiene sincronía, que es bueno, que vale, es una buena realidad. Tú estás a un nivel más que yo, el ataque creo que lo tenemos a la par, la defensa tú tienes más, claramente, yo ataque especial tengo una burrada, tú tienes mi defensa especial. Mi defensa especial es epic. Sí, a ver, Umbreon es mucho más defensivo, como estáis viendo, pero yo de velocidad de ataque especial voy sobrado, porque al 20 tengo 63, te imagínate cuando estás al 50, o sea... Sí, sí, yo la cosa es que el ataque sí que tengo un problema bastante... No, pero a ver, piensa que el ataque de ataque especial es casi igual, ¿sabes? Entonces para cuando, como el tipo siniestro es especial en tercera generación, te va a dar un poco igual ahí, pero sí, que tu Umbreon es defensivo, yo te lo digo. No sé, voy a tener que enseñarle movimientos del estilo Fuego Fatuo y eso ya, para terminar de dar por culo. Bueno, a ver, hemos hecho un nuevo equipo, ¿vale? Yo tengo aquí al Jolteon, que tiene stock, Butterflix es un poco mierda, le enseñé imagen y ya está, aprendido supersónico, Chema está igual, a Beto ni le he entrenado porque vamos flipando, Katkiss está el 20, no he evolucionado, le he puesto imagen porque tenía dulce aroma y no atacaba. No lo he evolucionado, no, es que no ha evolucionado, simplemente. Eso, que no ha evolucionado. O sea, esperaba que evolucionara el 20 y se ha llevado a ir toda la decepción. Y luego tenemos aquí a Bulpuchuma, el 14, que bueno, tiene el huevo suerte, tiene lanzallamas, ahí va, de momento está ahí al fondo. No está mal, no está mal. Yo, bueno, tengo también a Nono, que le puse Non sin querer porque se me olvidó darle a la última O. Y bueno, la verdad es que no es un mal Pokémon, yo creo que puede hacer algo en la serie. Y luego pues también tuve que meter a... a quien más me di. A este, de nuevo, o sea, si ya el nivel 7 no le he entrenado ni nada, a Skobol, lo siento, tío, ya sé que en algún momento serás un Pokémon útil, te lo prometo. O sea, en algún momento, en alguna de mis series o lo que sea, lo serás. Vale. En fin, venga, vamos a tirar para adelante, ¿no? O para atrás, ¿no? Pañuelos, es que los objetos, tío, los quiero dar siempre a un Pokémon, tío. Sí, la verdad es que tenemos objetos que creo que pueden ser interesantes y no los usamos, pero... Vale, episodio anterior fue gimnasio, súper de sorpresa. Mira, aquí hay una ruta, ¿eh? A la derecha, ruta 306, tío. ¿Pero por dónde estás yendo? ¿Por abajo? No, sube. Ah, por arriba. Y a la derecha. Subo. Y a la derecha. Sí, 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 no te... No. Por ahí, no. De hecho, lo subías porque estabas un poco más abajo. Vale, aquí las escuelas, así que más perdón el acceso. Y a la derecha. No, no, no le he leído, ya lo leeremos porque... Algo de Pes Saturno será Pueblo Saturno, puede que el siguiente sea... Tipo psíquico, fantasma sinistro, no lo sé. En fin, hay una cosa que tiene mucha pinta y es que en mi canal van a quedar los episodios de transición y en los hoyos los gimnasios. Bueno, nunca se sabe porque en Pokémon Chaos yo me llevé los tres primeros, creí que iban a ser así y al final Mota se llevó los cinco siguientes. Bueno, ¿estás listo para amperar el tijera? Sí, de hecho vamos a meternos en esta hierba de aquí porque lo vale más, ¿no? Bueno, vamos a entrar en esa. Que a lo mejor nos pasa como antes, que capturamos el Odis en el Paso Sinatural pero en la cueva, leveando, me irse en contra los Charmanders. Es verdad, tío, joder, fue como... Flipando, pero venga, piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. ¡Oh, no puede ser! Eso no significa, recuerda, que no toque un buen Pokémon. Sí, sí, la verdad es que eso es algo... Rattada ya lo tienes tú, ¿vale? Por suerte no lo dega capturar. ¿Eh? ¿Otro? Parece que soy Rattada, chicos. A ver, de momento no me empiezan a contar a mí, ¿vale? Va a ser una rutasa. Rattada que tampoco puedo, hasta que no se demora él, tampoco podemos capturar evoluciones de los Pokémon que el otro tenga. Rattada. Me voy a ir metiendo yo creo, ¿no? Estoy aquí esperando... Sí, a ver. Pintioto, ya lo tienes. Ya tengo el punto Pintioto, ¿sabéis como un tipo normal? Vamos a... vamos a combatir primero, ¿vale? Sí, venga, echamos un combatido aquí con la señora... Esta es una medio, mentalista Sara. ¿Qué ves a los fantasmas? Yo sí. Vale, vamos con Mordisco, Tinieblas. Ojo, ojo. Vale, no, no es una buena idea. No es una buena estrategia, estoy con un puñetro poco como un tipo lucha, ¿vale? Crítico. Oh, más experiencia, vale. Gasly. Vale, con que no tenga el mismo destino o algo así, tío. Puff. Vale, crítico, perfecto. Seguimos... Hostia, no, la malición, tío, la malición. La malición continúa. Vale, barra de gol 15. Vale, guay, guay. Este no tenía ningún ataque que pudiera hacer nada. Estamos muy mal de nivel, ¿vale? Ya que el gimnasio estaba al 26. Sí, es increíble, pero somos puñetera mierda. ¿Tú tenías algún movimiento que pueda atacar a esta gente? Sí, con rayo. Sí, porque... No, es tipo veneno, ¿eh? Tipo veneno. Vale, luchas... Vale, aquí parte que se ve de ratatas, que realmente en la ruta tiene que haber más Pokémon, ¿no? Pero... Un bro del 22 y yo... Ojo, ojo, mierda, aquí hay un combo de especial, tío. Que esto ya... ¿En serio? Pues... Gracias por decírmelo, porque íbamos a curarnos antes. Eh... Un nido de gran hembra. Tipo veneno, puedo capturarlo. No está nada mal. Y ya puedo ir yo buscando el mío, a ver si sale algo que no sean ratatas o ratikids, que... Vale, vamos a tirar los Pokémon rápido. ¿Cómo? Que no puedes escapar, tío. Puto Pokémon, es lentísimo. Pero tiraré el golpecarte o algo así, ¿no? ¡No, no, no! No sé si me muero yo, tío. Está envenenado. Vale, desquite. Y voy a cambiar de Pokémon, eh, aún así. No me fío de tener hasta el primero. Y quiero uno que sea rápido para poder huir. Y no tener que estar aquí luchando con... ¿Por qué hago fortaleza, tío? Si mordisco, no... Tío, solamente me aparecen ratikids. Me he envenenado, tío. Con el puto punto tóxico. ¡Hostia! ¿No? Nidorino, tipo... ¡Mierda, tú! Es que es puro. Es veneno y además, aunque fuese tipo tierra, el tierra lo tengo yo, ¿qué veis? ¡Hostia, eso es verdad, joder! Entonces yo aquí no puedo capturar el Pokémon. ¿Y por qué me ha tocado el Nidorino, tío? Y no el Nidorino. Dos. Este no cuenta. En fin, puta la tío. O sea, creo que me voy a joder y me voy a quedar así un Pokémon en esta ruta, porque tiene toda la pinta, ¿verdad? Esto ya lo tengo. Como si no contara... ¡Speedro! ¿Parece normal esto, chicos? ¡Puta mierda! Vale, yo he capturado Nidoran hembra. Y bueno, al ser hembra, vamos a ponerle de mote. Lo tengo por aquí apuntado. Eh, 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 bueno, no tengo justamente motes que... Es que no lo quiero, tío. No, por culo. Eh, es muy malo hacer eso, porque como en otra ruta te toquen el Espíritu, vas a tener que capturarlo y no poder decir paso. Y realmente tú tienes eso. Pero bueno, te acabas de quedarse en Pokémon, lo mejor es ir a curar, ¿eh? Yo te lo digo. Sí, sí, tengo que ir a curar porque todas las cosas te juro. Vale, bueno, como no tengo aquí... Este seguramente se venga al equipo. Como no tengo motes de féminas ahora mismo apuntado, lo siento, chicas. Le voy a poner de mote Riggs, de un usuario llamado Riggs Blue, que la verdad es que comenta bastante y muy bien. Así que, tío, espero que estés viendo este episodio, porque vas a llevar el motecito de este Nidoran hembra. Vale, pues a ver, vamos a continuar, ¿no? Porque... Vamos a ser contra este pavo, ¿no? Estoy envenenado, ¿eh? Ojo. Hostia, ¿en serio? Vale, que hay 14 PS. Sí, 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 aguantas, sí, aguantas. Ahora se me muere. Ahora es cuando se muere, en plan... Vale, vale, Riggs. Ha sufrido, ha sufrido, ha sido ahí en plan... Riggs, que no hay... He sufrido bastante. Te espero aquí al lado de este tipo tan curioso, que es Dante. Yo ya sé quién es porque me spoilea un poco. O sea, tiene pinta de Dante, pero no creo que... No, vamos a hablar. Pues nada, vamos a hablar con él. Hola, joven elegido. Bonito orbe azul. ¿Elegido? ¿Qué dices? ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? La historia es... Ah, no, esa es tres tú. Son interrogaciones, esa de quién es. Bueno, la historia se repite, qué lástima. Y parece que tú estás destinado a repetirla, no a cambiarla. Supongo que el destino de cambiar la historia está en otras manos. Esto, ¿quién coño lo dice? Porque hay dos puntos sin que lo diga nadie. No sé, supongo que será mío. Está un poco bugueado, pero bueno. No sé de qué hablas, no te entiendo. ¿Te apetece que lo echemos? No, la verdad es que no. Es un chulo, ¿eh? Y pregúnte por tu parte, no saber ni mi nombre. Es igual que tu hermano, o sea, que era un amigo de nuestro hermano. Tus Pokémon no se merecen sufrir. Si luchásemos, acabarían derrotados al instante. Ya veremos, héroeón. Ya nos veremos. Se ha ido volando. Yo sé quién es y qué Pokémon tiene. ¿En serio? ¿Cuándo te has spoileado eso? Pues no sé. Vale, este es un entrenador. Sí, venga. La informática es muy fuerte, examíname. Pues a ver, Porygon, amigo. Joder, tengo este el primero, tío. No quiero tener este el primero. No mierda, coño, que tiene... Es que fijo que tiene algún ataque tipo psíquico. Ha copiado mi habilidad y claro... Oh, tiene recuperación. Voy a meter a Machi, el primero. Pues a ver. Esto tiene que morir de un golpetazo, así que... Esto no es nueva ruta, ¿no? Seguimos en el mismo sitio. Mira, a ver. Esto... Aquí no lo pone. Así. Ruta 306, vale. Es la misma ruta de antes. Así que creo que... Voy a tener que joder con el espío de mierda. En fin. ¿Por dónde vas? Joder, te ha costado más a arroba. No, tiene que cambiar de Pokémon, vale. Ah, vale. Pues nos vamos a luchar contra este pavo de aquí. Y a ver qué nos tiene. Hola, señor. Hostia. Un Tauros. Un Tauros. Nivel 24, me baja el ataque porque tiene intimidación, por favor. Espero que no me haga nada malo. ¿Tauros pesa mucho? ¿Tú sabes si Tauros pesa mucho? Yo creo que sí, ¿no? O sea, Tauros tiene pinta de... Vamos a jugarnos el látigo. Me baja la defensa, poca confianza, la verdad. Y otra patada baja. Seguro que tiene un Mil-Tank, tío. Tiene toda la pinta. Ve a tirarme un... Tenía dos Pokémon. No, hostia. ¿Qué es esto? Ah, no. Teid mori. Teid mori, por favor. Eh, vale. Es el Tauros con... Vale, es Tauros, ¿no? Con Skatron. Me voy a quedar con este porque también tendré el tipo acero, así que creo que un desquite debería reventarle. Porque le hace además el doble, así que 120 lo revienta. Perfecto. Pues ahí está. Tío, este Tauros solo juega con cara justo y látigo. ¿No me atacas o qué? Ah, no, no, no. ¡Hostia, tú! ¿Qué cojones? Yo pa' que hablo, tío. ¿Qué te ha hecho? Con nada. Pero claro, me he bajado la defensa. Ah, ah, ahora entiendo tu jugada, eh, Tauros. Es que digo, venga, atácame, atácame. Me estabas vacilando y claro. Tío, que llevo... ¿Cuánto llevo leveando a este puto Pokémon? Joder, llevamos a lo mejor media hora ahí en plan pim, pam, pim, pam. Y creo que va a sacar un tito, así que... Sí, pues nada, toma por culo de un trapuño y hasta venga, joder. Voy a jugarme un poco con un brión ahí, a ver si... Voy a hacer excavar el ara transformación. Falla. Vale, ahora sí que se transforma. Oh, mira, excavo yo también. Y ahora pues no me atina, ¿verdad que no? Muy pecado de tomar por culadito. Estoy ya enfadado, he sacado al inicial. Vale, Barry Fuego Fatuo. Me mola, me mola Fuego Fatuo. ¿Fuego Fatuo? Sí. ¿Barry quién era? El Volpuchum. Ah, hostia, Fuego Fatuo, ojalá aprendieras... Me cago en tu estampa, tío. Sí, hijo. A ver si tengo alguna MT... ¿Aquí las MT se gastan? Es que no me acuerdo. No, ¿qué va? Maleta. Pues tengo la lanzallamas, tío. Tío, ¿por qué estoy tan mal en esta puta serie? ¿Alguien me lo puede explicar? Gracias. Sí, la verdad es que estás teniendo una mala suerte increíble. Voy a enseñar lanzallamas a Nome, por el que ya... No, no, a Nome no. ¿Qué cojones? No, no, es que no me interesa ahora mismo lanzallamas. Eh, sí. Estaba dándole aquí a... Yo qué sé qué. ¿Y yo a quién saco ahora? Porque Capkiss no puede combatir así bien. Barry tampoco, tío. ¿A qué nivel tenías a Joltel? ¿Al 21? Sí, lo estaba leveando mazo. Ya. Joder, vaya mala suerte, tío. En fin. Pues nada, me quedo sin... No sé por qué, pero al principio íbamos como muy sobreseguro, pero ahora solamente tenemos un Pokémon que nos dé confianza. Así que realmente estamos un poco... ¿Por qué no puedo huir de este...? Es que salvajes están ya al 25, tío. Les quite, tío. Mira, pues y el hipercolmillo, tú. ¿Quién te lo echan? Un puto Raticate. Y eso nos pasa por ser tan lento, tío. Soy demasiado lento. Y encima, como tengo pocas defensas, pues no me da ninguna confianza. Así que mientras haya Pokémon salvajes... Un Brion no, un Brion no es muy lento. Tentacult, tío. Voy a ir con el inicial. O sea, sé que está sobreleveado, pero es que ahora mismo... Yo voy con el inicial para poder huir de los combates, obviamente, porque es que... Si no puedo huir, me da muy poca confianza. Vale, aquí hay otro combate contra un entrenador. Sí, que me lo acabo de pasar yo. Tiene dos Pokémon. Vale. Voy a huir. Y... ¿Qué tenía? Bueno, me la he dado a la hostia. No puedes ver, la verdad. Este es salvaje. Eh, vale. Pues mira, voy a sacar... Es que Carlengues está muy por debajo del nivel, tío. Lo tienes al 19 solo. Ten cuidado que como llegue de repente al otro gimnasio y tu peor Pokémon sea ese... Ya, tengo que pensar muy bien en cómo hacer... Vale, vi arcoiris por aquí. Pueblo Saturno. Puerto Saturno, vale. No la padeo, la puerto. Perfecto. Vale, pues yo voy a curar, tío, y a meter otro en el equipo, porque... Winkrai. Ah, hostia, ya me acuerdo de este Pokémon. Qué guay. Más repel. ¿Es tipo fantasma? No, tío. No, es tipo siniestro, es verdad. Darkrai es siniestro. Ataque rápido. Es que, no sé, yo le veo y digo, es un fantasma, tío. A mí hay que no me toque lo loco. Madre mía. Hombre, no, al final te han tocado, eh. Más de lo que me habría gustado. Cambiamos y vamos a dejar el primero a... Hostia, menudo dos episodios. O sea, en el episodio anterior se me murieron dos Pokémon. Sí, sí, o sea, estamos jugándonosla demasiado ahora. O sea, deberíamos intentar tener un equipo más nivelado, quiero decir. Ha sido de la ciudad, ¿no? Sí. Puerto Saturno. A la derecha justo está el centro de Pokémon, ¿eh? A la derecha. Tengo ya seis muertos, tío. Voy a pedir al... Vamos a ver qué tiene. Y también debería pensar en entrenar al tipo roca este, al Ascobol. De hecho, creo que le dejaré el repartir experiencia. Es que mira, yo creo que Pichufeon es una muy buena opción, ¿eh? Me voy a meter al Pichu, tío. Pichufeon. Ah, vale. O sea, vamos a tener el mismo Pokémon en algún momento ahí. Sí, pero bueno, como este Pichuera de evento, ¿sabes? Creo que he curado ya. Sí, los Pokémon de evento nos los quedamos igual. Dijimos de esto. Vale, repartir experiencia para Ascobol y Ascobol. Hostia, ¿a qué nivel evolucionará ese Pokémon? Tengo ni idea. ¿Cuál? ¿Suablu a qué nivel evolucionaba? Tengo ni idea. Lo miramos otro día, no sé. Sí, pero no me acuerdo. A ver, vamos. Vale, espera. Que aquí hay una... ¿A qué hay varias Pokéball? ¿Dónde estás? Ah, no importa. Maxelix, sí. Yo estaba hablando con la gente de la ciudad por si nos decían algo interesante o yo qué sé. Eder, vale. Vale. Podemos robar. ¿Qué es esto? Podemos robar. Maxelix, ¿te imaginas tú? Ah, estaría todo guapo, eh. Sí, vemos ahí unos malotes. Vale. La playa es hermosa, pero no tanto como yo. Madre mía. Has hablado con la chica esa, ¿no? Sí, vamos a hablar con el policía que está aquí a la derecha. Ok. ¿Cómo? ¿Que vienes de parte del policía de Ciudad Cascada? ¿Ah, sí? ¿Necesitas ver a Fauts? Ajá. Te manda el profesor Noel. Hecho entonces. Espera, le llamo. De acuerdo, adiós. Ya está, Nate. Le he dicho que te deje pasar. No habrá ningún problema ahora. Vale, pues... 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 Ahora tenemos que volver hasta allí, en serio. Tenemos que volver hasta el tipo ese, hasta el policía con el que hablé yo. Que no me acuerdo lo que dijo. Ay, Dios. Hasta el pueblo ese de mierda. Hasta la anterior, hasta el pueblo Cascada. Voy a ver qué hay en las casas antes, porque yo que sé, hay un viejo que parece interesante. Esta villa tiene tantas leyendas, es increíble. Va, bueno, no se ha dicho nada interesante. Puerto Saturno. La verdad es que el nombre... Vamos. No es pueblo, es Puerto Saturno. Es el puerto, joder. A lo mejor hay aquí algún tipo de... A ver, vamos a probar a bajar la ruta o algo así. Ha sido hacia abajo. Voy a ir hacia abajo ahora. Eh, no, pero que teníamos que ir a... Teníamos que volver. Ya, pero no sé, a lo mejor había algún acceso directo, tío, yo que sé. ¿En qué ruta estás ahora? En la de antes, ¿no? Estoy aquí dando vueltas como si fuera idiota. Voy a tirar para allá. Me voy a poner un repelente, tío. Sí, es una buena idea. A ver, eh... Maleta... ¿Tengo solo un repelente? Vale, no, tengo cinco más repel. Vale, igual. Yo te diré alguno. Mira, tengo cuatro máximos repelentes, así que usamos uno. Eh, fuera. Nos vamos de aquí. No, por aquí no es. Vale. Eh, había algo por la parte de abajo, ¿no? ¿Verdad? No sé. Que me has dicho, lo has comprobado, ¿no? Sí, o sea, las pokeballs es así y ya está, tío. Vale, pues ya hemos gastado el repelente este. Y ahora ya tiramos. Y a ver qué nos dice el pavo este de antes. Sí, pero... No me acuerdo lo que nos dijo, la verdad es que parecía que nos había dicho algo interesante. Me quedo encerrado a la espera del cerrajero es eterna. ¿Esto qué sé qué es? Ruta, no, no es un cartel. Pues nada, venga. Era por aquí arriba, justo. Ah, vale, sí. Eh, hola señor, voy a hablarle. Más arriba, voy a ver. Ruta 307, esto es nueva ruta. Me dice algo de un ADN. Vale, abre luego un poco. Ojo, mira, mira, tú mira. Hostia, que ya, ya, si estoy aquí justo, qué guapo el Kindra. Vale, ¿esto qué es? Caja de Zawes. Hay dos hierbas, tío. Eh, pues aquí podemos capturar, ¿eh? Porque es ruta 307. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Me toca. Vamos. Espera, es que aquí hay más hierbas. A ver, no se pueden hacer. Vamos a tener que capturar aquí entonces. Vete en contra de nosotros también un Pokémon por si acaso. Va a ter fría la torre. Me voy metiendo, yo también. Sí, para, yo qué sé, si te sale uno que solo tiene tus tipos, pues mejor, ¿no? Ya. El efecto del repelente. Vidri. Ahí está. Bicho veneno, puedo atraparlo. Así que me lo voy a quedar. Ya, a mí siempre me salen los mismos Pokémon, tío. Es como... Un trapuño le tiene que quitar muy poco. Furia, un trapuño, vale. Butterfree. Ya lo tienes tú, verdad. Lo tengo ya en el equipo, tío. Ah, venga, tío. Otra cosa que sea diferente. Butterfree. Parece que aquí solo hay bichos. Lo cual me preocupa porque no puedo capturar bichos con los bichos. ¡Ojo, ojo! ¿Qué te ha hecho, tú? Es que está al 27. ¡Dito! De este tipo normal, puedes capturarlo. A ver, es un Pokémon que en realidad para transformarse ya tengo otras cosas, ¿no? Pero... Oye, pero... Bueno, si lo quitamos transformar. Claro, es tu Pokémon de ruta ese. ¡No! ¡No! ¡Qué peaja! Espérate, que esto... Mira, ya se me ha muerto un puto Pokémon. No quiero más. Ya sacará un breón que tiene una... Si tuviese inmunidad... Tú, ¿yo qué hago ahora? ¿Le voy a tirar un excavar? Tú, 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 pero ¿yo qué hago ahora? Eh... A ver cómo voy de defensa en Pokémon. 42, 17, 27, 61... 27, 33. ¿Voy a sacar al Pichu, en serio? Pero como me haga algo de tipo bicho, va a morir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que voy a tener que sacrificar... No, mira, si sacrifico a un Pokémon, sacrifico a Galón, lo siento. ¡Ah, no! Bueno, doble ataque... Vale, nos muere. Le tiro ahora una... O sea, es la oportunidad para capturarlo, ¿no? Una Ultra Gold... ¿Y se tiene que capturar? ¡No! Foco energía. Mira, le voy a tirar una Turnobol. ¿Te quedarás, tío? ¿Uno? No. Vale, atrapadísimo. Ojo, ojo, que llevo al Snorlax en venenadicto. Has conseguido sobrevivir, menos mal, ¿no? Sí. Las Turnobol, eh. Salvan, ¿eh? No he atrapado ni un Pokémon con Turnobol todavía, tío. Yo sí. ¿Lo puedes creer? Vale, de mote le voy a poner Manuel. Manuel, ya sabéis quién es. Bueno, tú ya sabes quién es Manu, suscriptor. Tú ya sabes quién eres, tío. Sí, porque como no lo sepas. Todo un detalle. Así que, Manu, te vas a llevar el mote de un Pokémon que, ojo, parece muy potente. Pues yo le voy a llamar Abdul. Así que, Abdul... Te ha llegado ese mote, ¿eh? O sea, me pone en los comentarios guay, siempre me regala conejitos o me pone... Te regalo un no sé qué y me pone un emoticono de un conejo o de algo de eso y es como... Ah, pues gracias. Cura total para Chema, pero tal cual. Y quiero curarme, tío. ¿Por aquí había algo para curar? Tío, es cascada. Vale, sí, sí, sí. ¿Dónde está la U, tío? Aquí. Y la R. Vale. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a cambiarme al vidril por el... Vamos, por el Butterfree. Lo tengo, pero clarísimo. O sea, el vidril ese parecía fuerte, ¿no? Mira. Hasta el 27. Es que... Tiene 54 de ataque. Ataque, furia, doble ataque y furia. ¡Eh! Me renta mucho, ¿eh? Yo creo que Ascobol se va a volver a... Eh, espera. Me he metido aquí en... ¿Te has vuelto al centro Pokémon de abajo? Sí, porque tenía que curar. Vale, aparece aquí una nota en la puerta. Lo voy a ir leyendo yo. Esta es la casa de Zauts. Ahora mismo no estoy a saber investigar. Vale. Simplemente era eso. Pues nada, me iré para abajo de nuevo, ¿no? Tenemos una cueva al lado que podemos capturar, ¿eh? Eh, ¿capturamos ya o...? ¿En esta cueva? ¿Cuánto llevamos? ¿Dónde estamos? 21 minutos. Ah, mira. Lo vamos a dejar por aquí. No, no, pero mira. Por aquí se llega a Ciudad Granito. Es decir, que por aquí no es la casa de Zauts. O sea, que todavía no podemos ir a la cueva, así que mejor lo dejamos por aquí. Lo vamos a dejar por aquí. En el próximo episodio hacemos los apaños pertinentes. ¿Cuántas muertes, tío, eh? Ya, eh. Estamos sufriéndolo. Yo creo que al final... Te ha perdido el Jolteon también, que esto ya es un poco... Yo creo que al final en vez de levelear vamos a ir capturando Pokémon bueno, ¿sabes? Y no sé si vamos a seguir sudando los anteriores. Y ya está. Ah, sí, ¿qué es eso? Es tu canal, tío. Es mi canal. Sé tú, que luego me equivoco y no... Pues nada, que muchísimas gracias, que le dejéis un buen like, que siempre os lo agradezco muchísimo. A ver si podemos llegar a, no sé, a 100, por ejemplo. O sea, 100 likes. Venga, ojalá, ojalá. Yo creo que sí, ¿no? Y nada más, gente. Venga, nos vemos el próximo día con más. Un saludo. ¡Adiós, más fantasmitas! Dios, se ha oxidado eso, ¿no? ¡Adiós!